Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y me encanta estar contigo en esta fantástica y fabulosa mañana en donde estamos llenos de energía y de buena vibra, por supuesto, y esperamos que pues tengas un extraordinario, un extraordinario día donde seguramente muchas cosas interesantes van a estar pasando. Hoy vamos a estar compartiendo algunas cosas que pues a lo mejor no conoces, a lo mejor no sabes y que seguramente van a ser totalmente de tu agrado. Entonces, en este momento estoy saludando a todas y cada una de las personas que ya se están poniendo en contacto directo con nosotros. Muchas gracias y recuerden, recuerden compartir esta transmisión, compartir esta transmisión. Siempre es de buena vibra. Saludos a Sofía por ahí que ya nos está mandando me gustas y también a David, a Liz, está por aquí también Dulce y Lianita. Bueno, ya todo el mundo está empezando esta mañana conectándose por ahí con nosotros. También saludos a Rubisha, a Emanuel, a Pati y a todos, cada una de las personas que están en este momento, en este momento trayendo cosas buenas, vibras, buenas situaciones y que seguramente pues están teniendo cosas interesantes. Fíjense que estoy, estoy explorando un poco de lo que se hace con este fabuloso switcher y a partir de hoy podemos, bueno, puedo yo percibir aquí en las estadísticas, podemos percibir cuántos me gusta, cuántos corazones, cuántos caritas alegres, cuántos oh, cuántos rostros de oh, cuántos tristes y cuántos encabritados hay por ahí. Y entonces pues vamos a empezar a llevar en este momento esta fabulosa contabilidad. Muchísimas gracias. Yo por ahí voy a poner unos cuantos me gusta, me gusta de que todos ustedes estén por aquí en esta todavía fría mañana y Sahara hoy brilló por su ausencia. Seguramente se quedó pegada a las sábanas, pues una mañana como que se antoja echar patita, como dicen por ahí, pero aún así nosotros vamos a irnos directamente a todas las cosas que nos atañen. Y esta mañana tengo otro fantástico regalo, un fabuloso regalo. Y bueno, como nos estamos acercando ya a lo que es este ritual del año chino, pues hoy el regalo evidentemente tiene que ser el obligado, el obligado ritual del año del cerdo, en el cual estamos pues muy contentos de que próximamente ya estaremos entregando a partir del próximo viernes, estaremos entregando nuestros kits para todas aquellas personas que lo adquirieron. Recuerden que todavía hoy, todavía hoy pueden adquirirlo los últimos 100, que ya nos quedan mucho menos, nos deben de estar quedando alrededor de 40 y algo. Todavía puedes adquirirlo a solamente 399 pesos. Y bueno, el hashtag de hoy, espero que les guste, es quisiera mandar a volar. Bueno, más bien quisiera mandar a, y pues que cada quien, cada quien le ponga lo que quiera, cada quien que le ponga a donde quisiera mandar a, pues a quien quiera, a quien quiera. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta fresca mañana con algunas de las predicciones que tenemos precisamente con este hashtag. Recuerda, lo único que tienes que hacer es escribir el hashtag con el hashtag, el símbolo de gatito, quisiera mandar a, le complementas, le pones ahí tú que es lo que quieres que pase, que quieres mandar a volar a quien. Y me dicen por aquí, nunca me toca. Bueno, pues es el momento para empezar con este hashtag, quisiera mandar a volar. Bueno, es que yo le puse a volar, pero la verdad es que puedes poner al carambas, al carajo, a la fregada, a donde tenga que irse, donde tenga que irse cada persona o cada situación que quieras mandar. Y bueno, inicio con la primera persona que puso su hashtag, que ya lo tenemos por aquí, y dice, quisiera mandar a mi familia de vacaciones. ¡Mira qué ingenioso! 16 de diciembre de 1974 en lo general, las situaciones de índole general en este momento, con buenos augurios para ti, trayendo cambios que se van a presentar básicamente en el sector económico, afortunadamente yo creo que sí te va a alcanzar, sí te va a alcanzar para mandar a tu familia de vacaciones. Y bueno, pues eso está genial. Y vamos con más por aquí, dice, saludos desde Oaxaca, muchísimas gracias, Florencio Hernández, muchas gracias por mandarnos saludos desde Oaxaca. Y bueno, pues ahí voy con más. Le acabo de descubrir que además también puedo leer directamente los mensajes desde aquí. Y bueno, eso nos facilita muchísimo, pero muchísimo las cosas. De verdad no saben todo lo que estoy encontrando con este, con este switcher. Lo único que no he encontrado es cómo conectar las cámaras. Y dice por aquí, quisiera mandar a la fregada a 7 de julio del 74. Así dice, ¿eh? Así dice. Así que creo que no terminó de poner la frase de a quién quiere mandar a la fregada, pero vamos a leerle de todos modos. 7 de julio de 1974. Estás tomando decisiones muy acertadas con la cabeza y más, más que con el corazón como sueles hacerlo. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo porque de esta manera, pues tú vas a estar como que un poco más ecuánime, más tranquila y con mayores perspectivas de lo que ahora quieres y deseas realizar. Y bueno, pues también te recuerdo que hoy puedes hacer un, un este, ¿cómo le diríamos? Una buena obra compartiendo esta transmisión a través de tu Facebook. Nada más dale compartir y vuelvo con, ahora voy a poner unas caritas felices. Quiero ver cómo se reflejan estas caritas felices. Ay, no me deja. Bueno, vamos a poner unos cuantos corazones. Ahí está. Estos corazones son para todos ustedes. Recuerden que ahorita, por ejemplo, tenemos 22 corazones, 22 corazones que nos han mandado. Vamos a actualizar las estadísticas y ahí está. Ahí está. Ya llegó Sahara. Sahara, buenos días. Saluda a la gente rápidamente. Buenos días. Ya todo está listo, así que tú instálate nada más. Y bueno, pues finalmente llegó Sahara. Y recuerden que el regalo del día de hoy está fabuloso. Esto es un kit para realizar este, este, pues este año chino. Este año chino. Puedes hacer un poquito más de ruido, Sahara. No te preocupes. O sea, tú puedes hacer todo el ruido que quieras. Aquí nosotros estamos esperando a que termines con tu ruido. ¿Ya? Ok. Bueno, dice que ahora se va a poner en huelga y no va a hablar. Bueno, así es Sahara. Ya saben ustedes. Hoy está, hoy debe estar la luna retentada que hasta el camión. Ah, estabas buscando tus ojos, como dice mi abuelita. Así es. Como decía mi abuelita. Y ahora sí le damos volumen y ya estás. Ya estás. Ahora sí la gente te está escuchando. Saluda, Sahara. Como debe de ser. Buenos días. Así es. Un codiciado kit de esos que, bueno, pues ayer estuvieron más que solicitados. Y todavía tienen chance hoy, ¿verdad? Así es. Hoy, hoy, de hecho, estamos en el último día de promoción. De verdad, guardamos 100 kits, pudimos hacerlos, 100 más. Y ayer me estaba regañando, me estaba regañando, Yanete, que no se vale. Dijiste que nada más iba a haber 300. Y bueno, pues la verdad es que sabemos cómo es de pronto la situación y no queremos que la gente se quede sin sus kits esta vez. Creo que por única ocasión estamos haciendo esto, Sahara. Así es. En otras ocasiones, pues a veces no se puede. Y en esta ocasión, pues afortunadamente, sí se pudo conseguir lo que hacía falta, que eso, pues no es diario. Así es. Bueno, vamos, vamos con algo que me encanta. Si se trata de buena suerte, ven a una consulta. Recuerda que puedes venir todos los días. Estamos manejando un horario de 9.30 a 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30 de la noche. Lo único que tienes que hacer, si quieres pasar conmigo, es una cita al 9.38.0502. Y bueno, pues también si quieres venir directo, lo único que tienes que hacer es visitarnos en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22 en la Colonia Insimna. Ahí estamos todos los días en esos mágicos horarios. Y bueno, hoy vamos a platicar en nuestra sección de Feng Shui. Bueno, pues hoy les traigo un tema que de verdad espero que les guste. Espero que les guste tanto como a mí. Y me gustó elaborarlo, me gustó buscarlo, me encantó la idea. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de la galleta de la suerte. ¿Tú sabes la historia de la galleta de la suerte, Sahara? La verdad no, solo la sé comer. ¿Sí? Pero nunca has escuchado porque si buscas en internet hay muchísimas historias de que no era china, de que era japonesa. Ah, caray. Sí, y fíjate, y hablan de que si buscas en internet, basta con que dos o tres lo escriban como para que los demás crean que ya es verdad. Sí, es cierto. Eso en internet se da muchísimo. Bueno, resulta ser que la historia, la verdadera historia, me siento así como había un personaje de alguna serie cómica que decía, les voy a contar la verdadera historia. ¿No era Broso? Ándale, sí. Sí, ¿verdad? Broso era, ¡chamacos, les voy a contar la verdadera y estruenda historia! Bueno, la galleta de la suerte tiene sus verdaderos orígenes, sus verdaderos orígenes, aunque mucha gente piensa que su origen real es japonés, pues no, la verdad es que no. La verdad es que esto surge en la época donde los chinos se estaban peleando con los mongoles que trataban de dominarlos, eran otra versión de lo que son los chinos, ¿no? O sea, finalmente los chinos actuales son una mezcla de los mongoles con los chinos antiguos. Entonces, ¿esto es de la época de Gengis Khan, por allá? Ándale, más o menos por allá, cuando Gengis Khan estaba, pues, dominando, dominando esa parte del mundo. Y que, de verdad, yo le recomiendo que si a usted le gusta la historia o le interesa un poco la historia de los chinos o de los mongoles y del dominio, hay una serie en Netflix buenísima que se llama Los viajes de Marco Polo. Ok. Pero, de verdad, está buenísima esa serie. Y, bueno, corrían aquellos tiempos en donde uno piensa que vivían así salvajemente y cuando ves la forma como vivían esos cuates, los mongoles y Gengis Khan, bueno, era... No, 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 qué lujos, ni qué nada. Cualquier persona que sea en este momento adinerada no tendría esos lujos, a excepción, yo creo, del rey de Arabia, ¿no? Sí, pura seda y puro oro y qué cosa. Bueno, resulta ser que en medio de estos pleitos que se suscitaban entre los mongoles y los chinos, pues, entonces, los chinos idearon una forma de mandar mensajes secretos. ¡Uh! Así como en otro lado del mundo idearon las palomas mensajeras. Ajá. Y, entonces, esos mensajes secretos, pues, los idearon poner en esta galleta, que nosotros ahora conocemos como una galleta, pero que en realidad no era propiamente una galleta. ¿Y qué es? Ah, bueno, pues, déjame te muestro. Los chinos son los que empiezan con la tradición del té. Sí. De hecho, allá, allá, o sea, mucha gente piensa que son solo los ingleses, pero en realidad esto del té viene desde la época de la dinastía, la antecesora a la dinastía Ming. Entonces, en esta época donde los chinos estaban peleando con los mongoles, las galletas no eran horneadas como las conocemos, no eran literalmente más que la forma como las conocemos. En realidad eran fritas. Ok. Eran fritas en aceite de ajonjolí. Ok. El aceite de ajonjolí es delicioso, Sahara. Sí, pensé que era... No, no es el de ricino. No, 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 no. No, entonces se acostumbraba que se tomaban unos pastelillos, como los que te estoy mostrando ahora, que eran fritos y que tenían una consistencia no tan dura, no tan firme como la que conocemos ahora. Y entonces ahí, justamente ahí, pues la gente acostumbraba a tomar su té y comer estos pastelillos. Y se trasladaban las mercancías por todos, todas las regiones. Y a pesar de que ellos estaban en guerra, se respetaba mucho el tránsito de las mercancías. Las mercancías son sagradas. Sí, entonces no como ahora, que hacen bloqueos con el tren. Sí, igualito. Entonces, fíjate, mientras ellos estaban peleando, había el libre flujo de las mercancías. Y entonces lo que hicieron los guerreros es que empezaron a mandar mensajes a través de estos pastelillos. ¡Oh, qué inteligente! Y entonces estos pastelillos les sirvieron como una ayuda para poder comunicarse y sin que el enemigo lo supiera. Esto fue, esto es, después de esta guerra, se da el origen de la famosísima dinastía Mink, que seguramente usted conoce o ha escuchado mucho hablar de ello por los jarrones. Sí, sí, los famosos jarrones. Todo lo que tiene que ver con la porcelana y estos famosos colores azul con blanco que le dan origen a la talavera. Fíjate cómo se van mezclando las historias, cómo se van mezclando las historias en el mundo y que muchas veces no las conocemos, pero esto es súper interesante. Bueno, regresemos a nuestro tema. Y resulta ser que esta tradición que mucha gente dice que no es China, que realmente no es una tradición china, estas famosas galletas de la suerte, en realidad sí lo son. Lo que sucede es que, bueno, pues se fueron quedando, se fueron quedando como parte de los mensajes que se mandaban en medio de estas guerras. Y entonces lo que se hacía es que se daba a conocer estrategias, pero en pequeños, pequeños papelitos, ¿ok? Sí. Y pues que nadie sospechaba y llegaban normalmente a las casas de las doncellas y las doncellas ya sabían a dónde lo tenían que mandar. Era un tipo, este, matajari. Sí, era toda una red de espionaje. Exactamente, pero de muy alto nivel. Y bueno, uno cree que está inventando el hilo negro ahora, ¿verdad? Verdad, sí. Bueno, otra cosa es que esto también se llevó a Japón y luego en Japón surgieron estas galletas, pero ya horneadas, ya horneadas. Y entonces en Japón, por ahí ya de 1900, fíjate, muchísimos años más, o sea, ¿cuántos años tiene la dinastía Mink? Miles de años. Son miles de años y fíjate, en 1900 se retoma esta tradición, los japoneses la empiezan a retomar. Y ellos hacían esta galleta y curiosamente le metían un papelito, pero este papelito no se lo ponen tradicionalmente como nosotros lo conocemos ahora, sino que se lo ponían en el borde saliendo para que la gente que se lo fuera a comer de un solo bocado, pues no se atragantara con el papel. Sí, 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 pues porque eran muy tragones. Entonces, el auge real de las famosas galletas, que te voy a mostrar cómo eran en aquel entonces, se hacían con una mezcla en aquel entonces de ajonjolí con sésamo y miso, que son estas que estamos viendo aquí. Y miso, sí, y se ponían en moldes de madera, como lo estamos observando, y se horneaban en esos moldes de madera. Entonces, aquí podemos ver que es una cosa muy diferente a la que nosotros conocemos. La mezcla en el fondo se parece al líquido de los hot cakes o el líquido de la harina que se hace como para las marquesitas. Ok, sí. Y bueno, derivó en ello, pero déjame platicarte más. Entonces, los japoneses tenían esto, y había un lugar llamado Kioto, en donde eran muy famosas estas galletas, y se les llamaba Senbei, espero estarlo pronunciando bien. Pero cuando viene, bueno, esto se vendía normalmente cerca, en la cercanía de los templos sintoístas. Pero tú recordarás que toda esa zona, Corea, Japón, China, fue también en un momento dado dominio de los mongoles. Así es. Y entonces, bueno, pues evidentemente hace 5.000 años, pues esto, había otras formas de comunicación, eran por agua y todos se llevaban las mercancías de un lado para otro. Esto llega a Japón. De la misma forma, cuando empieza la migración japonesa hacia Estados Unidos, por aquello de la Segunda Guerra, se vuelven famosas estas galletas. Y entonces empezamos a conocer las galletas, ya no como eran originalmente, sino como todo lo que llega a Estados Unidos. Llegan estos chinos y estos japoneses, y se empiezan a establecer en los famosos barrios chinos y barrios japoneses, y empieza el auge de ese tipo de comida. Y empiezan a hacerlos de una forma distinta. Esta galleta ahora le ponen al centro el papelito, para que no se vea. Y empiezan estos comedores chinos a regalarte una galleta al final de tu comida. Es tradicional. Es una tradición, exactamente. Pero entonces este auge empieza porque era una manera de alentar al pueblo, tanto japonés y chino, de las opresiones que estaban pasando después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Era así como un mensaje de felicidad? Sí, era un mensaje entre ellos. Entonces las galletas se empezaron a volver tradicionales. Pero, pues como todo lo que llega a Estados Unidos, te decía, pues se cambian los ingredientes, porque además eran ingredientes que no se conseguían tan sencillo o tan fácil en Estados Unidos. Y entonces se empiezan a hacerlas ahora, pues con harina de trigo, y le ponen este toque de vainilla, de anís. De hecho, los ingredientes para hacer una buena galleta china, pues es harina, azúcar morena, cucharadita de anís molido, dos clavos de olor. ¡Mmm! Molido también. Vainilla, sal, huevo y aceite. Y una persona, un japonés, dice, bueno, ¿sabes qué? En lugar de hacer fritas, vamos a hornearlas, para que duren un poco más. Y entonces empieza el auge de esta galleta, que ya es un poco más crujiente, que ya es un poco más doradita, que ya es un poco más horneada al calor, y que quedan como nuestras marquesitas. Sí, y puede durar bastante mientras no le dé el aire. Muchísimo más, exactamente. Y entonces empieza una serie de cosas que, pues a nivel comercial, es impresionante, Sahara. Originalmente, la galleta china es redonda. Y fíjate, aquí te muestro cómo se le pone el mensaje al centro. Y después le dan un doblez muy particular. Y ¿sabías que se hacen en la actualidad tres billones de galletas al mes? ¿Qué? ¿Al mes? Al mes. Yo pensé que al año, que es muchísimo, pero al mes... Tres billones de galletas al mes se producen en todo el mundo, siendo uno de los principales productores, los chinos y los americanos también tienen una gran industria de estas galletas. Y bueno, pues se comen, se comen, si se producen es porque se comen, ¿no crees? Sí, claro. Tres billones de galletas. Y seguramente usted dirá, pues yo en realidad nunca he comido una o tal vez alguna vez me comí una. Claro, nada más toma en consideración que en China hay mil millones de habitantes. Ok. Nosotros aquí tenemos 20 millones. Y no te vas a comer una galleta porque son chiquitas. Sí, ese es el problema, que no te comes una. Pero bueno. Entonces, ahora, ahora esta galleta se utiliza para muchas cosas. Se utiliza en los grandes restaurantes, como te estoy mostrando ahora, inclusive hay quien lo da de entrada, se utiliza en las bodas y ha degenerado en muchas cosas. Ahora existen galletas de la suerte, inclusive decoradas, te las dan en las mesas. Sí, aquí te estoy mostrando. Mira, estas tienen chocolate. Qué exótico. Sí. Y también existen galletas de la suerte que son de fondant y también algunas más bien de otros colores. Ustedes ya sabes, todo esto de la mercadoteca. Qué exótico. Y pensar que todo esto inicia por los mensajes que los chinos mandaban a la hora del té para que las mujeres, las mujeres dieran estas indicaciones y sobre todo era una forma de comunicarse entre los que estaban peleando y los que se encontraban con el emperador. Ahora veamos un poco acerca de los mensajes que tienen estas galletas. Los mensajes originalmente son proverbios chinos. Ajá. Y, por ejemplo, aquí te leo uno. Nuestras vidas no están en manos de los dioses, sino están en manos de nuestros cocineros. ¡Oh, cielos! Sí, porque quien te cocina es quien manda. Fuertes declaraciones. Y si tú has visto cómo se elaboran las marquesitas, podrás entender que de una mezcla de harina que pudiera convertirse en un pancake, un pastelito caliente, como podemos ver aquí. Esta es una galleta original. Esta galleta, si te das cuenta, está todavía un poco... tiene una consistencia de pan. Sí. Pero así como las marquesitas, el tiempo que tú las dejes en el calor va a hacer que se vuelva una barquilla. Sí, así es. O se queda un poco más tipo pan. Y, bueno, los mensajes son muy importantes porque los mensajes no te tocan de forma... Aleatoria. No, te tocan de forma aleatoria, pero no te tocan de forma casual. Ah, ok. Te toca el mensaje que te tiene que tocar. Y también hay galletas que vienen en blanco. O como nos pasó ayer, galletas que no traen mensaje. Esa es una mala señal. Es una señal de que no hay nada que decir. Tin, tin, tin. Originalmente, las galletas de la suerte de los primeros años del 1900 del siglo pasado, bueno, eran galletas que traían mensajes que podían ser positivos o malos presagios. Ahora solamente se hacen de buenos presagios. Pero en aquel entonces solamente aquellos que tenían la fortuna de que les tocara un buen presagio, porque también les podía tocar de un mal presagio. No necesariamente tenía que ser algo bonito lo que te tocara. Qué mal. Sí, entonces, pues ahí hay que entender cómo está esto. Ahora, una galleta de la suerte tiene que estar entera para poder traer suerte en el momento que tú te la vas a comer. Tú tienes que ser la persona que la aparta. Es mal presagio si tu galleta ya viene rota. A menos, digo, cuando la estás utilizando para sintonía de decreto, de presagios. Cuando no, pues cómete la que quieras, como tú quieras y donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy mencionando estas galletas de la suerte? Porque son un ingrediente importantísimo. Estas galletas de la suerte son súper importantes en nuestro kit, en nuestro ritual del año del cerdo. Son sumamente importantes porque van a marcar el mensaje, Sahara, que te da el perro. El año del perro, que es el año que va a culminar ahora que entra el año del cerdo, te va a dejar un mensaje para ti en el amor, te va a dejar un mensaje en la abundancia y la prosperidad, y te va a dejar un mensaje para una persona que tú aprecias mucho, que tú quieres mucho, y que dentro del ritual, pues, le va a dejar una simbología, una huella para que las cosas, pues, vayan de otra manera. Así las cosas, así las cosas con las galletas, estas fantásticas galletas de la suerte, y yo espero que pronto ustedes estén comiendo unas galletas de la suerte en nuestro ritual, y si no, la próxima vez que vayas a comer comida china y tengas en tus manos una galleta de la suerte, al menos ya sabes cómo está la historia real y original de estas fabulosas galletas. Lo más atractivo de una mujer es lo que puede provocar con la imaginación sahara. Esto hay que tomarlo en cuenta. La próxima vez que andes ahí queriendo cuchiplanchar, recuerda que lo más atractivo es la imaginación. Por eso la lencería tiene tanto auge. Sí. Y no así, un cuerpo desnudo no atrae tanto como un cuerpo que está medio mostrando. Sí, porque deja mucho la imaginación. Exactamente, y esa imaginación es la que provoca e incita. Bueno, hoy te quiero hacer una invitación, una invitación sahara. Hace un rato, la Iguana 70 estaba compartiendo a través de Ferislas Mística, esta aplicación que tenemos y que ya vamos a echar a andar en breve, y muy pronto a través de esta aplicación nos vas a poder escuchar como si fuera radio también. Para aquellas personas que se están moviendo y que traen la ventaja de poder utilizar esta aplicación, ya sea en una red de Wi-Fi o con datos, van a poder escucharnos como si fuera un radio, porque tenemos radio incluido. ¿Cómo puedes descargar esta aplicación? Es muy sencillo. Te vas a tu tienda en tu teléfono inteligente, ya sea App Store o Google Play, y ahí buscas Fernanda Islas, Fernanda Islas, y ahí vas a encontrar esta portada, esta portada es para descargar la aplicación, y ahí también te vas a encontrar con muchas novedades ya en los próximos tiempos, a partir del cerdo, bueno, pues vamos a estar echando a andar todo esto de una forma maravillosa. Y llegó el momento de irnos con más predicciones, recuerden el hashtag del día de hoy es hashtag quisiera mandar a... A ver, Sahara, te toca contestar el hashtag en este momento. Quisiera mandar a volar a... Tú dijiste a volar, yo no te dije a volar. Ah, quisiera mandar a volar a los señores del transporte público. Saludos a todos los señores del transporte público, saludos no muy cordiales de Sahara, saludos muy cordiales míos, porque también te recuerda que... Ay, saludos a don Juan Ortega que también se dedica a ser camionero. No todos los camioneros son malos, Sahara. No, no todos, no todos. Bueno, vámonos con algunas predicciones. Muchísimas gracias a toda la gente que se está poniendo en contacto con nosotros. Recuerden utilizar ese hashtag. Y dice por aquí quisiera mandar a la fregada a la maestra de mi bebé. Soy libra del 11 de octubre del 96 en lo laboral. En cuestiones de tipo laboral, bueno, veo aquí marcado que tienes posibilidad muy amplia de encontrar un trabajo mejor remunerado, pero parece ser que a ti, a ti te gusta en este tiempo, te gusta estar ahí porque te trae ciertos beneficios, no nada más a nivel económico, sino también en otros niveles. Y esto quiere decir que a lo mejor a nivel sentimental, pues estás obteniendo algún otro beneficio. Este beneficio va a seguir ahí. Dice quisiera mandar a dar amor a todos. Soy mujer del 3 de agosto de 1984 en general. En las situaciones de tipo general hay un distanciamiento o una persona que se está apartando de una forma no muy agradable de tu vida y esto está causando que tú te sientas un poco apabullado o apabullada por lo que ahora está sucediendo. Recuerda que no todas las personas pueden estar a tu disposición o piensan como tú quieres o hacen lo que tú quieres. Y bueno, recuerda que la lectura de tarot también está disponible para que tú hagas una lectura completa o simple y sencillamente vengas por tres preguntas totalmente gratis. Les recuerdo nuestros horarios. Estamos de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde y de 4 a 7.30 de la noche, de lunes a viernes y los sábados estamos desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Y bueno, con esto me voy con más, unas predicciones más. Vamos a ver. Dice por aquí quisiera mandar a la China todo lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué a la China? 2 de junio de 1968 en El Amor Sin Filtro. ¿Llegará mi plato fuerte o un postrecito? Imagínate que los chinos dijeran quisiera mandar a México toda la mala vibra. Uy, no, pues nos hunden. Pues no digas China, diga a la chingada. Si quieres decir a la chingada, ¿no? ¿Por qué te limitas? Finalmente, si lo estás pensando, ¿para qué nos vamos a limitar? Bueno, déjame ver cómo está tu situación de índole emocional. Con estos pensamientos, de verdad, con estos pensamientos, pues no vas a llegar muy lejos, ¿eh? Así que mejor ve pensando bien qué es lo que quieres hacer porque si no cambias tu actitud, ya sé que en algún momento has dicho pero es que he tenido otras actitudes y no ha pasado nada. Bueno, no había pasado nada, pero ahora sí va a empezar a pasar. Y recuerda hacer tu cita el día de hoy. Esta es parte de tus pendientes. Hacer tu cita al 938 0502. 938 0502. Márcalo como un teléfono local. Si estás en Mérida. Y con la clave 999, si estás fuera de Mérida. Y llegó el momento que muchos están esperando, Sahara. Sí, yo también. Bien, es tiempo de irnos con los horóscopos del día de hoy. Vamos directamente a iniciar con el signo de Aries. Tienes oportunidades de recibir un ingreso extra que te ayudará a saldar una deuda atrasada. Oh, qué bien. Las relaciones sociales que estás cultivando en estos momentos serán un factor clave a la hora de trazarte nuevos planes en el desarrollo económico. Se afinan tus facultades psíquicas y tus potenciales de conquista amorosa se acentúan en este día en el que el sol transita por un signo de aire muy elocuente. Tauro, si te sientes en peligro emocional, mantén distancia y no te envuelvas en una situación dudosa que perjudicaría tu estabilidad. O sea. Un día en el que se definen circunstancias que hasta ahora no estaban muy claras. Tu fuerza de voluntad está en tono ascendente y si te animas, podrías dar ese paso importante en tu vida económica y laboral que representará la liberación de ataduras y trabas autoimpuestas. ¡Uy! Bueno, vámonos con Géminis. Un momento intenso, pues con los aspectos astrales del momento, tiendes a estar algo frío, más frío que el clima. ¡Qué horror! Y bueno, pues esto más que de costumbre. Y ello puede llevarte a vivir una ola de reclamos por parte de personas cercanas. O sea. Al mismo tiempo, este periodo te confiere un enfoque en las cosas que es mucho más asertivo que en el pasado reciente y es como si de pronto te llegara un rayo que ilumine tu pensamiento. ¡Qué bonito! ¡Cáncer! Cuando tengas dudas, mejor guíate por tus intuiciones y tu sentido común que se encuentra bien acentuado aunque hayas sufrido decepciones en tu vida sentimental pasada. Lo que ahora disfrutas, todo, todo sanará. Lo que más apreciará tu pareja en este momento será tu sinceridad y deseos de mantener una relación franca y abierta. Hay posibilidades de encontrar aquello que estaba perdido hasta la dignidad. Leo, un momento que se inscribe dentro de tu vida amorosa con un tono muy intenso, íntimo y también lleno de pasión y aventura con profundos deseos de cambios que hagan tu vida distinta. Se perciben señales muy prometedoras para tu vida laboral. Todo ocurre a su tiempo y el tuyo está llegando. Lo principal es que aproveches cada oportunidad y no dejes escapar de tus manos la posibilidad que ahora surge. Virgo, si te sientes un tanto desilusionado, revisa bien todo lo que sucedió en tu vida. Después de analizar los pros y los contras, toma una decisión y actúa. La influencia lunar te coloca en una situación en la cual tu palabra será muy decisiva. Estás en un trance positivo de crecimiento financiero y existe una buena oportunidad para empezar una actividad diferente en el mismo lugar donde estás trabajando. Libra, el trabajo, el amor y el dinero marchan tomados de la mano en este día y ante ti se abren nuevas puertas y oportunidades para aumentar tus ingresos. Una interesante coyuntura te coloca en medio de situaciones en las que el diálogo y la plática abierta entre tú y esa persona resolverá todo. Se avecina una buena racha y si sabes cómo sacarle provecho, tendrás muchas oportunidades para mejorar. Escorpión, una persona que estuvo alejada de ti algún tiempo, ahora piensa en volver. Analiza lo que te propondrá. Porque podría ser muy interesante para ti, particularmente si estás en un momento difícil de tu vida sentimental. Pues su apoyo moral es lo que ahora más necesitas. Tú tienes el control de tu vida en este momento y debes de vivirla en armonía. En esta etapa en la que todo parecía difícil, se esclarece finalmente. Bueno, y ahora nos vamos directamente con Sagitario. Este es el día de las soluciones imprevistas que podrán hacer que todo cambie de rumbo. Aventúrate en algo diferente y aunque no te parezca muy productivo, verás cómo en poco tiempo se convierte en una fuente extra de ingresos y prosperidad. Mantén una posición discreta en tu negocio. Tu insistencia te lleva por caminos nuevos y traes un viaje dándote vueltas en la cabeza. Así terminas de decidirte. Sí, de una vez. Capricornio, tus palabras serán tomadas en cuenta y estarás en un modo romántico y soñador que a ti mismo te asombrará. En este día en el que las realidades y los deseos se confunden en una sola cosa, lo que has estado acariciando desde hace tiempo se materializa y te das cuenta que ha valido la pena esperar. Ve pensando en invertir un dinero en la compra que te será útil y va a producir ingresos adicionales. Lo que más le gusta. Acuario, hay un vuelco a lo que ya tenías previamente elaborado y tendrás que cambiarlo todo para adecuarte a lo nuevo. Vas a enfrentar situaciones que en el pasado no habías considerado hasta estos momentos, pero que te llevan a sanar lo que te lastima en el corazón de una vez por todas. Tu sensibilidad y talento están dando sus frutos. Hay personas que tienen puestos sus ojos sobre ti. Pisis, debes de ser cauto y no herir a quien te ama con escenas de celos y posesión. ¿Cómo crees? No debes dejarte influir por las apariencias y armar todo un pancho por ello. Existe la posibilidad de resolver una situación pendiente. Pero tal vez sea necesario hablar de forma clara acerca de ello. Cuando las cosas parezcan más complejas, se empiezan a resolver. No confundas la ingenuidad con la pendejez. Perdón, con otro sentimiento. Con otro sentimiento, sí. No lo vayas a confundir, por favor. ¿De qué te ríes, Sahara? Está bien, está bien. Bueno, y hoy te tengo otra frase. Sabes que alguien es para ti cuando aparece de repente y se queda para siempre. Esta es una de mis frases favoritas. De verdad. Sí, porque a veces estamos pensando, bueno, este apareció, vamos a ver cuánto dura. Y de repente, 50 años después. Allá sigue. Ahí sigue. Conozco parejas que aún, aún tienen esa ventaja, ¿eh? Bueno, vamos en este momento con unas predicciones, con más predicciones. Gracias a todos los que están participando en este instante. Recuerden que nuestro hashtag del día de hoy para poder llevarte un fantástico regalo es quisiera mandar a... Y, bueno, el regalo del día de hoy es un kit. Un kit de los últimos ya que tenemos. Y recuerden que tenemos hoy esta promoción. Sahara, háblanos un poco más de esto. Así es. Y aproveche usted esta magnífica oportunidad de adquirir su kit del año del cerdo. Si usted no realizó ninguno de los rituales de fin de año o por cualquier razón, bueno, esta es su oportunidad para empezar muy bien el año del cerdo, que viene fuerte para ciertos signos. Y que hasta el día de hoy va a estar en 3.99. Ahí está. Y, bueno, vámonos directo con más predicciones. Y dice por aquí, quisiera mandar a vacacionar a mi jefe. Ay, sí, pobrecito. Oye, no todos los jefes somos mala onda, ¿eh? No, pero a lo mejor lo dice por eso. O sea, trabaja mucho. Claro, sí, claro. 11 de diciembre del 77 con el 29 de octubre del 78 en el amor, compromiso, viajes y proyectos. Gracias, bendiciones. Bendiciones, bendiciones también para ti. Fíjate que sí hay algunos viajes que se van a realizar en conjunto en esta temporada y esto va a fructiferar en más amor. Pues, obviamente, obviamente esto tiende a cambiar de manera súper favorable tu vida romántica, pero tendrás que poner también un poco más de esfuerzo de tu parte. Dice, quisiera mandar a la chingada todo lo malo que traigo del año pasado. Así dice. Ya bien. Así dice. 27 de febrero del 76. Soy Pisces. Mujer en general. Ata. Ata. Así dice. Ata en el año. Gracias, Fer. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Esto de Ata no lo entendí. Creo que es tu predictivo que se equivocó al escribir. Puede ser. No nos entendemos el predictivo y nosotros en este momento. Bueno, qué bueno que quieras mandar a volar todo o mandarlo directamente al rancho oficial del presidente, que se llama la chingada, ya no es una mala palabra. No, ya no. Ya es el rancho oficial. Y bueno, pues lo que sí veo es que muchos de los cambios que estás pretendiendo hacer tienen que ser con mucho esfuerzo. Ahora sí, ¿qué se necesita para hacer merengues, Sahara? Este, una batidora. ¿Qué más? ¿Cuál es el ingrediente principal? Huevo. Exactamente. Con eso vas a tener un resultado simple y sencillamente maravilloso y nunca falta la que nos está regañando. Ay, ¿por qué? Porque estamos diciendo malas palabras que hay niños escuchando. No es una mala palabra, es el rancho oficial del presidente. Así es. ¿Qué culpa tenemos que así le haya puesto? Así es. Y dice por aquí, quisiera mandar a volar a los chismosos. Soy del 23 de enero del 73 en general. En las cuestiones de tipo general, el trabajo es algo que te está preocupando, pero más que preocuparte, deberás de ocuparte para que salga bien lo que está por presentarse en tu vida. Hay opciones, hay oportunidades que no van a quedarse ahí esperándote todo el tiempo, sino que tú las tienes que asumir como ciertas y como verdaderas en breve. Vamos con una más antes de descubrir quién es el que se va a ganar el regalo. Y dice por aquí, quisiera mandar a volar las preocupaciones económico. Soy del 30 del 03 de 1958. Gracias, Fer. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Y bueno, dentro de las preocupaciones que tienes que mandar a volar son aquellas que son obsesivas. Entonces, aquí cabe aclarar que no es lo mismo preocuparte de forma obsesiva que ocupar tus pensamientos en las soluciones. Es muy diferente, es muy distinto, muy distinto lo que puede pasar cuando estás clavado en el rollo de que ching, cómo le voy a hacer, es que tengo tantas deudas, es que no sé qué hacer. O sea, si estás sufre y sufre, eso no es una solución. Es sufrir. Eso es sufrir. Exactamente. Entonces, para esto tenemos un tratamiento de flores de vaca que es verdaderamente fabuloso. Y este tratamiento es para pensamientos obsesivos o pensamientos negativos. Sí. Hay veces, no sé si te ha pasado que tienes un pensamiento y no te lo puedes quitar de la cabeza y andas ahí echando negatividad por todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, en este tipo de casos tenemos un tratamiento de flores de vaca que es maravilloso y además puede ser que no sea únicamente el tratamiento para ti, sino que si lo puedes administrar a alguien que está en tu casa, no sé, a lo mejor tu suegra, tu esposo, tus hijos, tu abuelita, están muy negativos y tú dices, oye, sabes qué, ay, qué mala vibra, está contagiando. Entonces, le pones un medio gotero, un medio gotero, gotero, no frasco, eh, medio goterito en lo que va a desayunar, comer y cenar y vas a ver cómo esa persona empieza a tener un entorno y un pensamiento mucho más positivo. Y cuando tú te des cuenta que tú andas ahí de grinch, pues ven y tómatelo tú porque, pues de verdad, o sea, hace falta, hace falta. Bueno, Zahara, ¿ya estás lista? Lista, pero tenemos un cumpleañero, Fer. ¿Quién está cumpliendo años? Está cumpliendo años Jero Mo Casanova, le manda saludos a su mamá y, bueno, pues felicidades, Jero. Felicidades a Jero y felicidades a la mamá por atreverse a esta edad a mandarle saludos en público. ¿Cuántos años tendrá el chiquilín? Bueno, tú ya lo conoces, ya que tiene el hijo de María Elena. Ah, ok, no, pues sí, no, no, pues de chiquitito no tiene nada, eh. Creo que es militar, ¿no? Sí, así es. Ahí anda combatiendo a los huachicoleros seguramente. Y, bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y ahora sí, Zahara, arráncate, arráncate, por favor. Vamos a ver a quién le va a tocar este fabuloso regalo que el día de hoy, pues tiene que ver con este ritual de prosperidad. Dale. Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. Bomba. Bomba. Tú estás subiéndole de tono cada vez más, eh. Te juro que te estoy poniendo las que se pueden decir en público. Dios mío. Quisiera mandar a la China, a la gente malvibrosa, 8 de agosto del 80. Es la ganadora, Cris Angelita Gutiérrez. Uy, felicidades. ¿La conoces? ¿La ubicas? No, pero es una fan destacada. Todo el tiempo está opinando, todos los días nos saluda. Así que felicidades, aquí te esperamos. Así es, y bueno, recuerden, recuerden para los que están ganando o los que han ganado a lo largo de esta semana, que se pueden poner en contacto directo con Fernanda Islas Boutique. Fernanda Islas Boutique Online es el WhatsApp 999-92350177 para los premios y también en esta ocasión, en este fantástico premio que te tocó, que es el kit del ritual del cerdo, pues ahora Sahara va a anotar Cris Angelita Gutiérrez. Y bueno, pues ahí vamos a tener a la ganadora, que puedes venir a buscar tú y todos los que compraron ya su kit, lo pueden venir a buscar a partir del viernes en la mañana hasta el sábado a la una de la tarde. Entonces sí es muy importante porque es importante leer las instrucciones, ver los videos, asegurarte de que lo vayas a hacer todo muy bien y no andar a las carreras de último, de último momento. Bueno, Sahara, hemos llegado al final de esta emisión que se nos pasó, bueno, más que rápido, cada día se me hace más rápido. No sé si me estoy haciendo vieja, pero cada día se me hace más rápido. Lástima que termino el festival de hoy. Ok, yo soy Voxwani. Ok. Tú eres Porky. O Petunia. O Petunia también. Bien, gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros y gracias a los que escuchan y comparten también el podcast. Nos estamos viendo aquí en Fernanda Islas Boutique y mientras tanto que tu día sea increíblemente hermoso. Que tengas un excelente día, Sahara, tú y los demás. Así es, nos escuchamos nuevamente mañana. Sale, bye. Shupi.